Música Esperemos que esto ya esté grabando tío ¿Por dónde será que empiezo? Y pues en el día de hoy parceros voy a estar respondiendo a la pregunta de un suscriptor bastante interesante Y es si vale la pena o no comprar la AX100 en pleno año 2021 Si, un año en el que ya, o sea, ya está la tecnología muy avanzada Tenemos teléfonos de pares muy inteligentes, súper delgaditos, con mucha información, demasiada memoria Motos con frenos ABS, con freno de motor, con control de tracción, con miles de cosas Y pues si, una moto que ya salió hace unos más de 20 años Una moto con tecnología prácticamente de la edad de piedra Si vale la pena o no vale la pena comprar esta moto Y precisamente en este video vamos a estar respondiendo esa pregunta Y todo va a ser desde un punto de vista totalmente personal Con mi experiencia propia con lo que ya he tenido 3 motos de estas Primero que todo cabe resaltar que esta es una moto de 98 centímetros cúbicos Bastante interesante, una moto pequeña pero muy interesante Primero comencemos con el precio Esta moto se puede conseguir de 700 mil pesos Un precio bastante accesible, bastante cómodo para el bolsillo Así que pues es una moto muy accesible para el público Y muchos dirán, bueno y como pueden saber de que esta moto se consigue En este precio, toda esta moto no se consigue en este precio ¿Dónde la compras tú? Y bueno, te estoy hablando de un punto totalmente personal Esto fue lo que me costó mi primer AX100 Pues 300 mil pesos, creo que me costó hasta menos como de 100 mil pesos Pero bueno, en fin, es una moto que es muy fácil de comprar O es muy accesible al público Así que es un punto bastante bueno Ya sea porque no le quieres invertir mucho a tu primera moto O simplemente porque no tienes mucho presupuesto Pues esta es una buena opción por eso Otra gran ventaja de esta hermosa moto es repuestos Sus repuestos son algo muy económicos Estos repuestos se consiguen hasta en la tienda de la esquina Y a un muy buen precio Podemos encontrar cilindros de 98 mil pesos El tanque a 140 mil pesos Tapa lateral de unos 29 mil pesos Guardabarro delantero 6 mil pesos Igual que su guardabarro de lámina en 42 mil pesos O sea es una moto que se puede remodelar completamente toda Y sale muy muy económica Dejarla totalmente nueva Y esto es un punto hasta que bacano de esta moto Además algo que me gusta demasiado de esta moto O de las motos dos tiempos en general Es lo fácil que es hacerle mecánica A comparación de una moto cuatro tiempos Que tiene que cadenillas Que es que como hable del tiempo Que las válvulas Que los sellos Etcétera Una moto dos tiempos es mucho más sencilla Tiene un motor mucho más sencillo Con lo cual hacerle mecánica Es mucho más fácil que a una moto cuatro tiempos Y mucho más económica En este caso si es tu primer moto Pues es lo que más se busca Una moto económica fácil de sostener Así que esta es una excelente opción Por eso precisamente Hasta tú mismo puedes hacerle mecánica a esta moto Si tú quieres comenzar a aprender a hacer mecánica A hacerle cosas básicas a tu moto Pues en esta puedes comenzar a practicar Por lo sencillo que es Yo que no sé nada de mecánica Desarmé un motor completo Absolutamente todo el motor de mi DT100 Lo pude volver a armar Y funcionó O sea Pueden imaginarse lo fácil que es La mecánica de un motor dos tiempos Y aunque hace un momento dijimos Que esta moto tiene un motor muy básico No quiere decir que sea lento Al contrario Esta moto es demasiado rápida A comparación de una moto cuatro tiempos De igual cilindrada O de mayor cilindrada Esta moto la deja humillada La deja muy por detrás Es una moto muy muy rápida Así que si quieres tener una moto rápida Pues esta es una buena opción Esto no te convence Tienes que saber que esta moto Te sirve para absolutamente todo Ya sea para hacer Stump Para moto velocidad Para usarla día a día Para ir a trabajar Para ir a estudiar Para salir un fin de semana con tu chica Bueno En fin Esta moto es multipropósito La puedes utilizar para absolutamente todo Y te va a responder Para todo lo que tú la necesites Y si tienes miedo Que te roben esta moto Hey tranquilo viejo Que sin duda Esto es un punto muy muy bueno De esta moto Y es que A pesar de ser una moto muy comercial Como ya dijimos Y que literalmente Es muy comercial Porque se vende muy fácil Es una moto Con un índice de robo Muy pero muy bajo ¿Por qué? Bueno precisamente Por lo mismo que dijimos De los recursos tan económicos Sale mucho más caro Robarse la moto Desvalijarla Y vender todas sus piezas Que comprar un repuesto Totalmente nuevo Y si alguien te desmotiva Diciendo que es una moto vieja Que lo único que hace Es botar humo Bueno Mi querido amigo Déjame decirte Que esa persona Que te dice eso Es porque nunca Has sabido tener Un fierro de estos A punto Porque estas motos Son muy pero muy buenas Puedo decir que Pueden llegar a ser Mucho más buenas Que las cuatro tiempos Aunque las cuatro tiempos Son motos demasiado buenas Demasiado guerreras Las motos dos tiempos Y en especial la AX Es una moto muy fina Que le pueden dar garrote Le pueden dar duro Contra el mundo Y va a seguir respondiendo Es una moto que Simplemente si te bota Demasiado humo Es porque no la mantienes a punta En este pleno año 2021 Ya podemos encontrar Aceites anti humo Evitan de que la moto Bote humo en exceso Obviamente Una moto dos tiempos Si o si tiene que botar humo Pero pues no tienen que botar Humo en exceso Y precisamente Esto es lo que hacen Estos aceites de buena calidad Así que Si tú quieres tener Una moto de estas Échale un aceite del bueno Y te libras de este problema Muchas personas se preguntan Si aún se le pueden sacar Documentos a una moto dos tiempos Que recientemente Estuve averiguando Precisamente para yo Poder sacarle los documentos A la mía Y es que si Revisión técnico mecánica Aún se le puede sacar A las motos dos tiempos Lo único que hay que tener en cuenta Es que tenemos que tener Siempre la moto del punto De que no bote Como ya dijimos Humo en exceso Tiene un punto muy bacano Y es que se deja personalizar Muy bacano Se deja juguetear Mucho con ella Es una moto que le queda Absolutamente de todo Le podemos hacer Diferentes cosas Diferentes estilos Así que es una moto Muy bacana Porque se puede personalizar Como nosotros queramos Pero como todo No es color de rosa Si me gusta ser sincero Con ustedes Porque es algo Que van a invertir Que tal vez vaya a ser Una moto que escojan Para un proyecto O para su primer moto Etcétera Pues también voy a ser sincero De las cosas malas Que tiene esta moto Primero que todo Toca decir que la suspensión Delantera de la X100 Es un asco Es porque Bueno esta se suele dañar Muy fácil Y además es demasiado rígida Demasiado mala Si las botellas suelen Como despegarse De las barras Suelen como ser muy duras Parecen así Que las viejas Bueno en fin Es una cosa horrible La suspensión de esta moto Y si se puede solucionar Muy fácilmente Si se puede solucionar fácilmente ¿Cómo? Bueno se pueden comprar Unas barras de AKT Si compré estas barras Valen como 390 mil pesos Totalmente nuevas Nomás para instalar y ya Estas barras son muy muy buenas Y precisamente Le calzan muy bien a la X Entonces si Si tú quieres Tener unas barras buenas Que te respondan bien Lo único que hace Es comprarte estas barras Y colocársela a tu moto Y listo Vas a tener unas barras muy buenas Y con freno disco Porque estas barras Vienen con freno disco La suspensión trasera También es un asco Es horrible Es muy muy rígida En la destapada En carreteras de piedra Se siente mucho El golpe de la moto Es un punto también Demasiado malo Pero Se pueden cambiar Por estas suspensiones De precarga Que son las que vienen Como con esas botellitas Pues se pueden reemplazar Por esta Y vas a tener Una suspensión Mucho más suave Aunque igual La parte trasera Es como ya más pasable Es algo con lo que Se puede tratar Ya la suspensión Delantera Creo que es ya Es más necesaria Cambiársela Pero la suspensión trasera Pues igual Puede aguantar un poquito más Igual como ya dije O la suspensión delantera Es muy importante Cambiársela Y más si tú quieres Comenzar a hacer Stun en esta moto Que obviamente Como ya todos sabemos Cuando estamos empezando Dejamos caer La moto muy muy duro Y pues con esta Suspensión original Tal vez se puedan ver Afectada mucho más la moto Se puede dañar mucho más fácil Y además las barras Pues sufren mucho Y se dañan Ahí sí que se dañan Mucho más rápido Así que pues Para comenzar a practicar Y todo esto Pues mejor meterle Las barras de la AKT Y queda supremamente bien Otro punto demasiado malo También de esta moto Es una moto Que genera demasiadas vibraciones La moto de por sí Suele como vibrar demasiado Esto pues Para un viaje corto Pues es pasable Como que no se siente mucho Pero para un viaje largo Ahí Esto es un acabadero de riñones A un largo viaje Pues resulta un poco incómodo Y un poco cansón Así que pues Ese sí es un punto Bastante malo De esta moto De resto te puedo decir Que es una moto excelente Es una excelente opción Como primer moto Ya sea porque Es una moto fácil de mantener Es una moto Muy comercial Que si tú quieres salir de ella La puedes vender De una forma Relativamente fácil Es una moto Que se le pueden conseguir repuestos Que es algo supremamente importante A la hora de comprar una moto Muchas personas compran Motos muy baratas Marcas raras Y luego tienen que estar improvisando Porque no encuentran repuestos Para esa moto Mientras que esta es una moto De una marca bastante conocida Que es Suzuki Y pues se consiguen los repuestos De una forma demasiado fácil Así que creo que es un punto Muy muy bueno Un punto bastante a favor Además como ya dijimos El precio de la moto Esta moto se puede conseguir Aún más barata Si sabemos esperar Y si buscamos bastante bien Podemos comprar una moto De estas a un muy buen precio Para proyectos Así que mi pregunta es ¿Qué esperas para comprarte Tu AX100? Que va quedando Encontrarnos En esta nueva temporada La temporada número 4 De pasiones En dos ruedas Si señores Ya estamos haciendo El canal por temporadas Estamos en la temporada número 4 Y pues ya hemos subido Dos videos Pero aún no he tenido La oportunidad de presentarme O De presentar Este nuevo año Este nuevo año De metas De nuevas motos Etcétera 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 Y pues Decidí hacer este video Respondiendo la